Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review en el canal señores El día de hoy vamos a probar este juego llamado Pirate Tales Battle Force Treasor Chicos, espero como siempre que les guste, a ustedes por favor no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like chicos Es un juego que requiere conexión a internet, nuevo en la Play Store y parece que va a estar super super interesante Así que espero que a ustedes también les guste y apoyen este video chicos, vale Vamos a empezar por aquí, está cargando, perfecto, y empieza esta historia chicos, vale Uff, mira esto, tiene una chica ahí, uff, están en guerra Me gusta cuando los juegos empiezan así, cuando dan la historia del juego de esta manera, me parece muy chévere A ver Uff Es que se pelean super cerca, ¿no? La música está muy buena Ok, toca la pantalla en el momento adecuado Ahí, ah ok, vale Ya estamos interactuando, ¿no? Uff, Dios Complicado Bien, hay que intentar pegarlo, bien sea en el rojo o en el amarillo, ¿no? Uff Es un juego más como de habilidad, ¿vale? A ver La idea se acumula durante la batalla Habilidades listas, ok Toca para usar las habilidades de tus héroes Entonces vamos a tocar este primero Uff Vale, ¿este qué hace? Bien Un buen golpe, ¿no? Ok Uff Dios, mira eso Jojojo Vale Pues venga, hemos visto así, en breve El comienzo del juego Hemos visto los modos de controles Que me parece que están bastante bien Así que Estamos, estamos bien, ¿vale? Vamos a ver por aquí y continuar Los modos de controles están muy buenos Fijan ustedes que hay que estar pendiente para tocar Mira A ver Allá hay dos que salieron del barco, mira Oh No hay nada ¿Lo robaron? Parece que lo robaron, ¿no? Es como si lo hubieran robado, chicos Mira, ahí llegó el barco Ok Ah, nos llegó el siempre, ¿no? Ok Venga Huida, dice Vamos a empezar allá Vamos a empezar con eso que dice Huida Y dice Huida Habiendo llegado a la isla de los piratas Irrumpes en la prisión Donde retienen a Bombita Vale Luchan encuentros para avanzar en la historia Y obtener recompensas Vale, vamos a darle luchar Venga Está bueno O sea, me tiene enganchado en la historia Me gusta este tipo de juegos Los cuales te muestran esto Así La historia De esta manera Está buena, mira Ok Yo no sé si la chica esta sea buena O sea mala No sé Vale Ah, sí Creo que la vamos a rescatar, ¿no? Bueno Pilas Vale No le pegué bien donde era Me va a atacar él ahora Ópale Bien, vamos Tenemos que estar pendientes Buen golpe Buen golpe Cuando pega en el momento justo Que es el rojo Es un excelente golpe, ¿no? Vale Ganamos Me imagino que podremos ahora Salvar a la chica, ¿no? A ver Toca para abrir Vale Sí, mira La desbloqueamos Ok Mira La salvamos, ¿no? Pues les digo una cosa, chicos Si el juego siempre va a seguir En este En este tono Así Mostrando las imágenes De esta manera En modo cinematográfico Excelente O sea Porque llevas el hilo De la historia, ¿no? Está súper bueno Bueno Hemos rescatado a la chica Acá están preparando Ópale Ok Desbloquea tu nuevo héroe Vamos a desbloquearlo Creo que es la chica Si no estoy mal A ver Recogido es el que tenemos Este Vamos a ver Que tenemos bloqueado Exacto En este caso la chica La vamos a seleccionar Y A ver Y ahora qué Ok Venga Dice Bombita Piratas Habilidades Lanza bombas Esquiva Ok Vamos a darle por aquí Abrir Cuesta 1250 Nosotros tenemos 1520 Es decir Que vamos a quedar Casi con nada Bien Cerramos acá Quedamos con 270 monedas apenas La música está chévere No Va a una ambientación Bastante De la época De estas Venga Campamento de la jungla Vamos a ver Dice Varios contrabandistas Tienen campamentos En la jungla Más obstáculos A tu vida De la isla Vale Vamos a irnos allá Seleccionamos A nuestra nueva héroe Y Nos vamos allá De manera Todavía están O sea De momento Todavía están En modo fácil Las batallas Mira O sea Ya están los que están Cocinando ¿No? Esta sí que tiene Una nueva habilidad Porque tiene un arma ¿No? El otro lo que tiene Es una espada A ver Elige el objetivo O sea ¿Cuál de los dos Voy a atacar? Entonces vamos a atacar Al tipo este Ok Ok Dice Toca la pantalla En el momento Adecuado A ver Creo que el momento Adecuado ¿No vuelve a subir? Bueno Vale O sea El momento Es como el rojo ¿No? Escojamos Aquí A ver Bien Perfecto Hacemos un buen tiro ¿Eh? Ahora Bien Venga Cuidado Oh Uppale A ver Oh Uy Dios Pero bueno ¿Y el tipo El otro? ¿Quedó? Ah no Quedó vivo Vale Victoria Hay que ver Que añadieron Una nueva opción Y es que la chica Y el otro También Ya son nuevos controles ¿No? O sea Una 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 Esfera Que se va cerrando Y tenemos que presionar El momento justo Y el otro sigue con el mismo ataque Que va corriendo Sobre una línea vertical Y hay que presionarla Ahí Entonces hay que tener en cuenta Que ya tenemos Dos modalidades Dice lo siguiente Chicos El último obstáculo Entre el mar La libertad Y tú Un Atajo de piratas Vigila el único barco Vamos a luchar Pareciera que todo esto De momento es Todavía el tutorial No sé Pero si todo el juego es así Me gusta O sea De verdad que me parece muy chévere Sinceramente Porque la ambientación Y esta forma Te agrada jugar el juego O sea Ves la historia Ves como los personajes Y todo Entonces está súper bien ¿A quién podemos escoger? Escojamos yo creo que el primero A este Vale Vamos a ver Oh Bien dice Bueno No fue un excelente tiro A ver ¿Qué hace él? Oh O sea Cada quien tiene su ataque ¿No? Escojamos a este A ver Oh Excelente Mira Estuvo muy bueno Este ataque Se van cargando Las habilidades En la parte de abajo Chicos Oh my god Hay que tener en cuenta Que personajes Atacamos Chicos Oh Tipo este me atacó Muy fuerte A ver Escojamos entonces A este Acabemos lo de matar Vale Oh dios Bien Ok Me guiebas que todo Por el nivel de sangre Que tenía Vale Fallamos No estaba pendiente Hay que estar pendiente En todo momento ¿No? Escojamos A ver Este A ver Genial Bien Perfecto Nos falta uno Nos falta el tipo este Ah dios Siento que estar pendiente Para la celebración También Bueno Creo que Me va a atacar ¿A quién? Ah Vale Es nuestra oportunidad Chicos A ver Oh Ja 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 Muy bien Perfecto Victoria Victoria Ok Recompensas Por ahí Vamos a darle por acá Cobrar Y continuar Vale Subimos de nivel Nivel número 2 Y le damos Cobrar Y continuar Vale Pues de momento Me han tenido muy enganchado El juego Muy chévere Vamos a abrir por acá Tenemos un nuevo personaje Parecido Dice Si completas una batalla Con la salud de tus héroes Al máximo Recibes el doble de puntos De batalla Ok chicos Venga Por aquí Ha cargado unos puntos adicionales Unos datos adicionales Bien Y estamos acá Venga Consigue más héroes Vamos a ver Creo que ahora vamos a desbloquear otro ¿No? Consigue más héroes Y Vale Vamos a comprar un cofre común Cobrar Dice Vamos a ver Quien nos sale ahora chicos A ver Abrimos esto por acá Y tenemos al Pajarero Bien Lo desbloqueamos O sea Estos se van desbloqueando Con cartas Si se fíjense Usted que decía Que teníamos 30 de 30 cartas Entonces Conforme vayamos reuniendo cartas Vamos desbloqueando más ¿No? Tiene bastantes cartas Para que tu héroe suba de nivel Mira En este caso El primero Tenemos 30 Entonces vamos a darle aquí Vamos a subirlo de nivel Vale O sea Si hay que estar consiguiendo cartas Para mejorar nuestros personajes Lo subimos de nivel Y cuesta 300 Nos lo vamos a gastar Y lo tenemos a Nivel 2 Perfecto La chica esta Todavía está en nivel 1 ¿No? Además no tenemos cartas tampoco Bien Tenemos un héroe por acá Dice bloqueado Es el que acabamos de conseguir Lo seleccionamos Seguro tiene un costo en monedas Para desbloquearlo Claro que si 300 Nos quedan 610 Es decir que nos han dado Casi exactamente Para completar Estas primeras etapas Del juego ¿No? Para que entendamos Como va y todo Bien Ok Cerramos esto Y yo creo que podemos Irnos a alguna batalla ¿No? Cerramos esto por acá Dice Inicia un evento principal Para continuar tus aventuras Perfecto Dice Aldea de los renegados Vamos a entrar allá El barco se ha llevado Una buena tunda En la tormenta Y necesitamos ayuda Con las reparaciones Ok Os ayudaré Pero antes necesito Vuestra ayuda Una bruja llegó a mi aldea Hace poco Afirmando que era necesario Un sinuestro ritual Afirmaba que nos protegería Nos protegería de los intrusos Pero en verdad Lo que hace es Levantar a los muertos Bueno Si prometes ayudar A reparar el barco Te ayudaremos A detener el ritual Ok Venga Entonces dice Os ayudaré Pero antes necesito Vuestra ayuda Dice el chamán exiliado Entonces vamos a darle Luchar Ok En este caso Ya podemos incluirlo a él Perfecto Tres contra tres Y nos vamos a la batalla Chicos Esto va a estar bueno Porque tenemos un nuevo recluta ¿No? Vale Vamos a ver Pues de verdad Me ha parecido chévere El jueguito Ok Y llegamos los tres Ahora con el chamán Y acá están estos A ver ¿A quién podemos empezar Atacando? Yo creo que podemos Empezar con el chamán ¿No? Vale Pilas Vale Oh Excelente Bien Le dimos un golpe Muy bueno Le quitamos la mitad De la vida Vamos a ver A quién puede atacar Bien Ok Oh Cuidado Escojamos nuevamente Al chamán A ver Dice sin tácticas Emplea tácticas Para cambiar Tu estilo de ataque A ver Este es uno nuevo Mira Bien Ya casi lo tenemos A un 70% de vida ¿Vale? Que ataquen A este puede ser Bien Casi casi Ya lo tenemos ¿Eh? Bien Atacamos al primero ¿No? Oh Bien Venga A ver Podemos escoger A quién de los dos Vamos a escoger a este Ya casi lo tenemos Para matarlo Así que vamos A irnos con este Y ahí está Perfecto Oh ¿Por qué siempre Me olvido de esto? Vale Vamos a irnos con esto De ira Tiro excelente Oh Perfecto Vamos a irnos con este De ira también Genial Dice Es que a uno solo ¿No? Bien No me hizo nada Esquivamos Perfecto Vale Vale Me ha hecho algo de daño ¿No? Vale Aquí va nuestro tiro final Genial Vale Nos queda faltando poco Con este creo que le ganamos Chicos Mira Aquí está Wow Dos tiros Y el último Creo que a eso No pueden sobrevivir Chicos Vale Mira Excelente Chicos Hemos mejorado La carta También del chamán Hemos recibido Unas recompensas Y vamos a darle Cobrar Y vamos a darle Por aquí Continuar Chicos Estuvo muy buena Vamos a ver Que nos dan por acá A ver que tenemos Mira Nos han dado 18 cartas Perfecto O sea Tenemos que seguir Consiguiendo Para mejorarla ¿No? La chica tiene una habilidad Muy buena Al igual que el chamán Y al igual que el primer Personaje que tenemos Me parece que están Bastante bien Los nativos se retiran Al interior De la aldea Ok Pues bueno chicos Venga Vamos a dejar de momento La review por aquí ¿Vale? Espero que les haya gustado A mi Realmente me ha gustado Mucho el juego Un juego nuevo Requiere conexión a internet Pero si todo el juego Va a seguir en esta forma Con este tipo de gráficas Realmente está Super excelente Porque se entiende bien La historia Es mucho más amena Y me parece que está Super excelente El modo juego Así que chicos Vamos a dejar esta review Pero si quieren más Capítulos de este juego Por favor Díganme en los comentarios Si quieren que sigamos Traiéndolo más al canal Ustedes por favor No se olviden de apoyar el video Con su preciosísimo like Hasta la próxima Muchas gracias por estar aquí Chau chau No se olviden de luz No se olviden de la sturdy Porque se